La gente me señala, me apuntan con el dedo Susurra a mis espaldas y a mí me importa un dedo ¿Qué más me da si soy distinto a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me consta que me odian La envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mi circunstancia les insulta Mi destino es el que yo decido El que yo elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré